El caja laboral no va a atacar hasta que no lleguen a los 7 segundos, a los 6 segundos. Le quedan todavía 10, le quedan 4 segundos para que empiece a atacar el caja laboral. Ahí va Marfeliño, sigue Marfeliño, le quedan 4, Marfeliño se juega un triple, no. La pone dentro el Iyahu, el tapón de Morris está bajando, no. Dice el árbitro que sube, se juega un triple, Ricky. Próroga, próroga, empate a 66. Nos vemos al periodo extra. Bueno, más emoción, ¿no? Lo que queríamos, emoción, emoción, queremos, gran juego. Ahí ha quedado pendiente la duda de si este balón subía o bajaba. Sí, habría que ver la jugada repetida, ahí la vemos, el Iyahu y el balón. Justo, justo, justo. Ahí está, muy difícil de ver, ¿eh? Sí, sí, muy complicado. Bueno, eso, cada uno que... Yo creo que desde aquí da la sensación que todavía estaba... Que estaba en trayectoria. Estaba parado mientras subía. O sea, en el punto de que... Está dentro del tiempo que quedaba todavía un segundo. Eso sí, sí, sí hubiese... Pero en una acción muy difícil de ver, incluso en la repetición... Sí, sí, fíjate. Todavía tenemos muchas dudas. Si tenemos dudas en la repetición, imagínate el árbitro, ¿no? Ahí lo vemos. Es justo, 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 justo. Es un momento... Bueno, cada uno que lo mide desde su punto de vista, ¿no? Aquí a las interpretaciones habrá... Cada uno que haga la suya y... Habrá millones. Habrá muchas interpretaciones. Cada una de quienes está mirando. Es muy complicado aquí ir a...